Vladimir Aguilar, delegado de la Comisión Política del PRD en la entidad, enfatizó que no son los maestros los que están mal en el país, es el modelo educativo el que otorga malos resultados. Estamos convencidos de que el modelo educativo a nivel nacional es el que ha lacerado y el que da los malos resultados, no solamente es un tema de los maestros, hay malos elementos entre los maestros, pero la gran mayoría de los maestros hacen un esfuerzo importante su nivel de ingresos promedio a nivel nacional es bajo, es legítimo que busquen defender sus prestaciones, sus derechos laborales. El político del Sol Azteca manifestó que el partido se unirá también a las izquierdas políticas y sociales para defender la soberanía energética en contra de las reformas constitucionales. En un esfuerzo más amplio en el que queremos converger con las izquierdas políticas y sociales en la defensa de la soberanía energética, en contra de las reformas constitucionales de los artículos 27 y 28 y en contra del aumento a los impuestos, de manera especial los impuestos que se quiera agravar con IVA a la educación privada. Es una obligación del Estado otorgar la educación a todas y todos los mexicanos, obligación constitucional que no se cumple, y muchas familias en México y Zacatecas hacen un esfuerzo por pagar una colegiatura y brindar educación, porque en el sistema educativo público también hay exclusión, ya no está creciendo, ya no hay inversión en infraestructura, y muchas familias se ven obligadas a contratar servicios privados de educación y ahora se les quiere cargar todavía más el costo grabando con IVA de una manera muy injusta y afectando sus niveles de ingresos y por ende de vida. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.